¡Minasan, konnichiwa! ¡Fabi deis! ¡Minasan, konnichiwa! ¿Cómo están todos? Mi nombre es Fabi, bienvenidos de vuelta a mi canal. Si no me conoces, soy una profesora de japonés que lleva 10, 11 años estudiando el idioma y 5 años enseñándolo. O 6. Es que 5, 5. Es que ya realmente perdí la cuenta, yo creo que ya son 6. El día de hoy voy a hacer un video que me han pedido muchísimo y es hablar acerca de los libros de japonés que son ideales para comenzar a estudiar. Voy a tomar en cuenta el tipo de estudio que estés haciendo, ya sea con un profesor o por tu cuenta, si estás solo o en grupo. Y también si estás estudiando para un fin específico, como por ejemplo un examen como JLPT. Y también voy a tomar en cuenta la edad de la persona porque eso también puede influir. El libro que yo principalmente utilicé para estudiar japonés fue el libro de Minna no Nihongo. Minna no Nihongo es uno de los libros más populares en Japón, bueno, alrededor del mundo, pero para aprender japonés. Es un libro que lleva desde hace mucho tiempo publicado, tiene la edición original, creo que era como en los años 80. Y han sacado nuevas ediciones también como para actualizarlo un poquito. Yo aprendí con el Minna no Nihongo y para mí es uno de los mejores libros que existe para aprender japonés. Tiene sus ventajas y sus desventajas, así que voy a hablar de eso ahora. Minna no Nihongo tiene una estructura súper fácil para aprender. La manera en que está puesta como el orden de lo que vas aprendiendo siento que es perfecto. Porque está hecho de una manera que sea muy sencillo ir como que aprendiendo progresivamente. Además, normalmente puedes tener como la lista de vocabulario que vas a utilizar con el libro. Y puedes ir aprendiendo eso a la par que vas a ver gramática. A pesar de que son varios libros, entonces está dividido. Tiene también la explicación gramatical, por lo que si estás estudiando por tu cuenta, es una opción relativamente buena. Puedes leer la explicación y de alguna manera ayuda. Sin embargo, yo le doy como un 6 de 10 en utilidad para los estudiantes que quieren estudiar por su cuenta con el Minna no Nihongo. Y es que la edición vieja es como muy antigua y tiene muchas palabras que hoy en día ya no se utilizan tanto en el vocabulario. Incluso la nueva edición tiene algunas cositas que no son tan naturales y que no usamos de manera tan seguido en el verdadero japonés hablado. A ver, que es el típico textbook, libro de texto que pues tiene conversaciones un poquito así de... Hola, me llamo Fabiana. ¿A ti te gusta el pan? Hola Fabiana, me llamo Rodrigo. Sí, a mí me gusta el pan. ¿A ti te gusta el pan? Algo así. Aún así, siento que es muy importante ese tipo de conversaciones al principio para aprender japonés o cualquier otro idioma. Pero pues estaría bueno que lo vieses con un profesor porque es como de que te ayuda a decir Bueno, esto lo estamos viendo así para acostumbrarnos, pero la manera más natural de hacerlo es esta otra. Y esto pasa con frecuencia con el Minna no Nihongo. Ese es el libro que yo personalmente y particularmente utilizo en mis clases. Es el que más me gusta, pero no es el mejor para estudiar por tu cuenta. A pesar de que tienen las como explicaciones, tal vez no lo recomendaría 100%. Pero si por ejemplo quieres utilizarlo para estudiar por tu cuenta y ves como también seguido una que otra clase con un profesor para aclarar dudas, pues eso podría funcionar. ¡Listo! El siguiente libro de que voy a hablar no lo tengo en físico. Tengo de hecho las versiones digitales por acá en Kindle y es nada más y nada menos que el Marugoto. Marugoto es un libro que yo diría que junto con el Minna no Nihongo son como los más populares para aprender japonés. Es un libro de la Japan Foundation, que es la Fundación Japón. Es una de las fundaciones como más importantes a la hora de expandir el idioma japonés a través del mundo. Y es la fundación con la que yo me fui a tomar una beca a Japón para pues como de estudiantes sobresalientes. Ya después les hago otro video acerca de eso. Y el Marugoto tiene una técnica mucho más como parecida a lo que vienen a ser los típicos libros de inglés. Es decir, tiene como muchos dibujos, muchas conversaciones, muchos audios y vas como practicando y aprendiendo un nuevo vocabulario a medida que vas avanzando. El Marugoto, a diferencia de pues el Minna no Nihongo realmente no te da como una lista de vocabulario como tal. Y a pesar de que sí tiene explicaciones gramaticales, son muy 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 básicas y son muy difíciles de entender por tu cuenta. Está hecho más que nada como para cuando ves clases en un grupo, ¿ok? Entonces el profesor va explicando y tienen como una clase interactiva. El problema de esto, y esta es mi opinión meramente personal, es que el Marugoto no es muy bueno para niveles, o sea, para cuando estás empezando desde cero. Especialmente si tu idioma nativo es un idioma como el español, como el inglés, que es tan diferente al japonés. Si por ejemplo tu idioma nativo es el coreano, tal vez la estructura gramatical es parecida y es un poco más fácil de entender. Disculpen si escuchan a mi perro ladrar. ¡Nala! Pero sí, básicamente como que aprendes como si estuvieses aprendiendo como un niño desde cero que escucha el idioma y lo capta de esa manera. En mi opinión, el hecho de no centrarte en estructura gramatical cuando enseñas para adultos es que nosotros no estamos como hechos al 100%, o sea, nuestro cerebro no funciona de la misma manera que los niños. Entonces como que esta parte de que te falta la forma gramatical y todo esto, tiendes a hablar un japonés que a pesar de que puedes tener una buena conversación y hablar fluido, tiendes a tener varios errores. La ventaja es que el japonés que se usa en el marugoto es muy 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 natural y pues es japonés que en serio se usa del día a día. Entonces a mí me gusta mucho el marugoto y también enseño con el marugoto durante mis clases, pero normalmente enseño a niveles más avanzados en donde ya conocen la mayoría del vocabulario, ya tienen experiencia y hablan un poco de japonés, pero quieren como de que afianzar esa parte de conversación, quieren aprender una que otra estructura gramatical ya después de haber entendido cómo funciona la gramática japonesa. Y en general alguien que está enfocado en conversación, porque al final tiene que ver un poco con lo que tú estás buscando. Si tú quieres realmente ser fluido en japonés y tener un buen japonés y pues enfocarte un poco como en no solamente la parte hablada, sino la parte escrita, pues libros como Minna Nihongo son súper buenos para eso. Pero si no te interesa tanto la parte de como gramática y no te importa hablar perfecto mientras puedas comunicarte, empezar con marugoto no es una mala idea, porque aprendes a comunicarte más rápido, es decir, hablas un poquito más rápido de lo que lo harías con Minna Nihongo. Yo sinceramente prefiero hablar bien porque no tengo como ese apuro, ¿ok? de hablar japonés, o sea, es como de que yo empecé el japonés como un hobby y no como algo de que me voy a mudar a Japón en seis meses y necesito aprender a hablarlo rápido. Pero bueno, básicamente tienes que probar un poquito de los dos porque es como que no es para todo el mundo. Y el marugoto definitivamente es un libro que no está muy bien para que lo estudies solo, siempre es bueno que tengas un profesor que te guíe y que sepa enseñar con él. Vamos al siguiente libro. Este libro casi nadie lo conoce, se llama Japanese for Young People. Yo lo comencé a utilizar porque yo tenía alumnos que eran niños. Sinceramente esto básicamente es como un libro de Hiragana y Katakana, no es el que yo uso principalmente para mis clases de como adultos. Yo utilizo otro que es una práctica un poquito como más, con menos juegos y cosas así. Pero si ven este libro tiene muchísimas como prácticas, como de... ahí se cayó algo. Tiene muchísimas como prácticas de lectura, tiene muchísimos como juegos, tiene también juegos como para hacer figuras como trazando los puntos. Y básicamente es un libro que me gusta mucho para cuando estoy enseñando con los niños. Pero pues realmente no lo utilizo tanto. En caso de que por ejemplo quieres que tu hijo aprenda japonés, por lo menos aprender a escribirlo al principio. Y como esos primeros pasos, este es un libro que yo definitivamente utilizaría. Pero para adultos realmente no lo recomiendo tanto. Vamos consiguiendo. El libro del que voy a hablar a continuación, sinceramente lo tengo en físico y casi no lo he utilizado. Se llama Hajime no Ippo, que es como los primeros pasos del japonés. Es un libro que realmente pues está muy bien, está bastante enfocado en conversación. No es un libro que en su estructura sea tan útil como en Mina Onihongo o el Marugoto, como de que no es esta escala como tal. Obviamente pues si va de fácil a difícil, pero es como simplemente lo veo como que tiene muchas situaciones de conversación de las que puedes aprender vocabulario. Y también tiene pues cositas de vocabulario como la hora, situaciones acerca de la familia, ese tipo de cosas. Es muy 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 básico, la verdad está muy bien. Sobre todo si pues digamos que eres un extranjero que vive en Japón y quieres aprender a defenderte rápido en como una conversación sencilla, este libro te puede resultar bien. A mí personalmente me lo regalaron y cuando me lo regalaron ya yo era profesora de japonés y me enfocaba ya con el método de Mina Onihongo, entonces no lo he utilizado tanto. Pero si eres por ejemplo una persona que va a estar en Japón y que quiere como que ver conversaciones básicas y ese tipo de cosas, este libro puede ser bastante útil para ti. Vamos con el siguiente. Este siguiente libro es un libro más que nada para profesores. Se llama Ederensche, básicamente como practicar con dibujos y tiene como un índice con varias como formas gramaticales. Y entonces si vas como por ejemplo a la parte donde te dice tiene muchos muchos dibujos que como que hacen alusión a esas formas gramaticales. Es decir, si estoy viendo gramática por ejemplo de objeto directo, es decir, ¿qué uso? Por ejemplo, ¿o qué tomo? ¿Bebo agua? ¿Qué es lo que bebo? Agua. Hay como que muchos dibujos que ilustran ese tipo de cosas de manera en que puedas hacer oraciones con esto. Este libro no es tanto para estudiantes, aunque puedes comprarlo para ti mismo. Por ejemplo, si ya tienes cierto nivel de japonés para intentar hacer oraciones basadas en esto y tal vez como decirle a alguien más que te las corrija. Pero principalmente es un libro para profesores en caso de que pues quieras practicar de una manera gramatical mandas como, o sea, muestras esta fotito y entonces vamos a intentar conversar acerca de cómo o qué podríamos decir en esa situación. Es un libro que recomiendo para niveles un poquito más altos, pero no tiene que ser necesariamente muy alto. Simplemente no se usa como un libro principal. Vamos con el siguiente. Los últimos son los libros que pues hay un montón, no solamente son estos, pero son los libros que están basados para exámenes de japonés, como por ejemplo del JLPT. El JLPT o el Nihongo No Yo Kishiken en japonés es como el examen de proficiencia de japonés. Y básicamente es un examen que obviamente mide tu nivel de proficiencia en japonés, pero no solamente está hecho para medir, o sea, digamos que para pasar el examen no basta con tener un buen japonés, sino que muchas veces tienes que aprender a hacer los ejercicios del examen, porque tiene ejercicios muy particulares y el examen suele ser largo, es básicamente una carrera contra el tiempo para ver si logras hacer como que todos los ejercicios en, por ejemplo, cada ejercicio nada más puedes tener más o menos 30 segundos, depende del examen, para poder hacerlo rápido y poder terminarlo en el tiempo correcto. Entonces, practicar para el JLPT está súper bien con estos libros. Este es nivel N2, que fue el nivel que pasé último el año pasado. Quiero comprarnos para N1, para hacer el nivel N1, que ya es como el máximo proficiencia. Básicamente tiene cinco niveles, el N5 siendo el más como fácil y el N1 siendo el más difícil. N1 y N2 están enfocados más que nada en la parte escrita y en la parte de business y en la parte de lenguaje muy técnico. Por ejemplo, si quieres ejercer como médico en Japón, te piden nivel N1, pero en general cualquier trabajo, digamos, de business o lo que sea, te piden ese nivel N2, que es un poquito como más abajo. Pero bueno, obviamente de estos libros hay un montón en varios niveles, así que les recomiendo que los busquen ustedes y vean cuál les gusta más. A mí, además de estos de N2, me gustan estos que son como chiquititos, son súper fáciles de llevar. Esta como brand, como este editorial, la verdad es que no sé cómo se llama, Shin Nihon Wokana, como japonés nuevo. Tienen como estos dibujitos, es como lo que los caracteriza. A mí me gustan mucho estos porque pues realmente tienen como que es un librito de bolsillo y tienen muchas, muchas, muchas como ejercicios con los que puedes practicar y digamos que te lo puedes llevar a algún lado de manera fácil sin que pese tanto y puedes estudiar con este. Este, por ejemplo, es de vocabulario. Ah, exacto. Es de vocabulario como kanji y tiene también gramática. Así que, pues, básicamente son las tres cosas que te piden en el examen. El examen, desgraciadamente, no tiene conversación. Tiene una parte de audio, pero no tiene parte de conversación, que para algunos es como lo más fácil, digamos. En mi caso, la conversación, pues, es como mi punto fuerte, pero pues no lo toman en cuenta a la hora de evaluarte. Así que sí, este tipo de libros también los recomiendo muchísimo dependiendo del nivel de JRPT que quieras llegar a presentar, si lo quieres presentar. Deba, mina-san. Esos son básicamente los libros que recomiendo para estudiar japonés. Son los principales, son los que más me gustan y los que yo he estado utilizando durante todos estos años, durante mi Japanese Learning Journey. Hay más, obviamente. Esos son los que puedo mencionar por encima, por ejemplo, Chukyu e Iko. Libros que incluyan, por ejemplo, como lecturas para poder practicar. Pero realmente los principales son esos y de los que más me gustan son el Nido Nihongo y el Margot. Cuéntame abajo en los comentarios si tú usas alguno de estos libros, si tienes interés en cuál y cuál de ellos crees que se adapte mejor a lo que tú estás buscando para aprender. Y además aprovecha para suscribirte, darme un súper like y activa la campanita para que te salgan las notificaciones de cuando subo video. No olvides de seguirme en redes sociales como FabiDez y PeraPera.Lessos. PeraPeraLessos es mi academia en donde tenemos cursos de japonés y también de coreano en caso de que algunos quieran aprender coreano. Tenemos cursos 100% online. Desde donde sea que estés, puedes llegar a aprender con nosotros. Espero que les haya gustado mucho el video de esta semana. Recuerda que subo video todos los lunes, así que espera el siguiente con ansia. Y nos vemos entonces para el próximo video. Arigatou matune! Arigatou matune! Arigatou matune! Arigatou matune! highgwith